Estábamos diciendo que qué pasara con la sangre en el hospital de Linares y para eso estamos con un tecnólogo médico, Sebastián Espinosa. ¿Cómo te va, Sebastián? Un gusto de tenerlo con estos lados. Hola, muy buen día, Raúl. ¿Todo bien o no tan bien? En parte sí, en parte no. Ya, parece que como todo en la vida. Como todo en la vida, siempre hay partes que son buenas y otras que a veces no se pasa tan bien y en este momento estamos un poco deficientes en lo que es la donación, pero de un grupo en específico. Un grupo en específico, ¿cuál es? Ese grupo es el O negativo. O sea, es el universal. Exactamente. Ese grupo es el donante universal, es muy importante en todos los bancos de sangre, en todos los hospitales. ¿Por qué? Porque esa sangre es la que puede recibir cualquier persona. De cualquier grupo da lo mismo, el O negativo siempre les va a servir. Entonces muchas veces ocurre que hay muchas emergencias en donde no tenemos el tiempo suficiente para clasificar a la persona como tal. O sea, una persona llega accidentada ahí, no hay tiempo para ser emocionales. Exactamente, casos de emergencia extrema que se requiere de esta unidad de O negativo, que sabemos que hay gran probabilidad de que sí la acepte bien la sangre. Ahora, también hay veces en que tenemos tiempo para hacer todo lo que son las pruebas de compatibilidad, asegurar que la sangre sea compatible con la persona que la va a recibir y en esos casos sí no hay problema con realizar los grupos sanguíneos y transfundirle el grupo que corresponde a cada persona. Mira, en esa parte, porque, a ver, si uno tiene un choque en la esquina, llega todo herido, claro, tiene dos minutos o se muere a veces. Entonces hay que hacer de inmediato con lo que sepan. Exactamente. Y, bueno, nadie está ajeno de todos estos accidentes. Nadie, pues si eso es una cosa que pasa en cualquier momento. Y lo más importante es que la gente sepa que la sangre sale de nosotros mismos. O sea, no es algo que nosotros podamos fabricar en los laboratorios, sino que la sangre es un bien común que sale de nuestro propio cuerpo y si nosotros no nos acercamos a hacer esas donaciones, lamentablemente vamos a tener la carencia de ellos. Ya, es importante entonces para todos los bancos de sangre tener ese donante, o sea, sangre universal. Exactamente. Que para la emergencia podemos con cualquiera. Sí. Con esa. Bueno, actualmente nosotros tenemos un déficit en el hospital de donantes. Generalmente la gente va a donar de forma de reposición que le nombramos. De reaccionaria contra el amigo. Claro. Generalmente cuando le pide a un familiar o un amigo que vaya a hacer la donación, se acercan a hacer esta misma. Sin embargo, es muy poca la gente aún que va, que por ejemplo se levanta un día en la mañana y dice hoy quiero ir a donar sangre como parte de la rutina. Exactamente. Un donante altruista. Un donante altruista que es lo que queremos llegar a tener, ojalá en un 100% canchiles. Eso va a requerir mucho año y tiempo porque prácticamente es como un cambio de cultura incluso en la sociedad. Los países desarrollados tienen ese ámbito, o sea, esa parte donde la gente va y se levanta y dice me voy a ir a dar o mantiene una periodicidad, no sé. Exactamente. En países como Cuba, por ejemplo, el 100% de la donación es de forma altruista. Acá aún no llegamos al 50%. Entonces tenemos una carencia. Pero hay gente altruista, porque yo he visto gente que tiene un carnet donante altruista y él tiene una foto donde aparece... Sí, hay gente que es altruista. Por ejemplo, yo también soy un donante altruista que está donando cada cierta cantidad de meses. Es importante decir que los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses. Ya, pero si alguien dona cada seis meses, uno dice ya, está bien, pero... Está bien. De hecho, se considera un donante altruista una persona que dona por lo menos dos veces en el año. Una persona que va a donar dos veces al año de forma voluntaria se considera que es una persona altruista. O sea, yo estaría feliz que usted diga en su casa voy a donar dos veces al año. Y es poco, ¿ah? Claro, puede donar más, pero por lo menos ya, sí. Claro, pero me refiero que no es algo como un compromiso tal que la persona le quite tiempo o, no sé, tenga que dejar cosas de lado por ir a donar. Dos veces al año no es mucho lo que se pide, por decirlo de una forma. Claro, ¿cuánto rato demora en eso? ¿Tiene que llegar, sentarse, tranquilizarse? ¿Cuáles son los rituales que tienen ahí? Ya, el tiempo no es mucho. Últimamente hemos estado empleando lo que es una agenda para reservar hora con anticipación. Todo con fines de optimizar el tiempo de la persona que sabemos que es importante. Ya. En ese sentido... ¿La persona cómo lo hace? ¿Dónde tiene que ir? ¿Llama por teléfono? ¿Puede hacerlo de dos formas? Una es dirigirse directamente al hospital. Ya, ¿por dónde entra de dónde en la ruta? Entra... Bueno, tenemos la parte, la entrada principal del hospital que siempre hay guardias que le van a decir a qué parte dirigirse específicamente y más fácil aún, por el lado de urgencia, la calle... Maxcara. Maxcara. Es hacer un llamado telefónico. ¿A qué número? Al número 732... Vamos, con calma, 732, el número de Chalinares, y ahora vienen los 6. Exactamente, el 566433. 566433. Sí, al 732-566433. Ya, ese es el número entonces para que el que quiera agendar una hora y decir yo quiero ser donante de la turista, ¿puedes llamar ahora? ¿Quién está ya Carlos Lobo? En este momento está Carlos Lobo, sí. Carlos Lobo, que lo hemos tenido aquí en algún momento. Sí, también las personas pueden ir sin horas, sin embargo, tienen que tener presente de que... Y podrían demorar. Podríamos demorar porque siempre se le va a dar prioridad a la gente que agendó su hora con anticipación. Entonces, incluso nos ha pasado que la agenda está llena y en esos casos no es posible atender a la persona sin horario. No, porque a veces la gente va a recuperar y van a ir. Exactamente, por eso hacemos el llamado a la comunidad a que agende su hora con anticipación, todos con fines de optimizar los tiempos de la misma población que son importantes. ¿Quién puede donar? ¿Quién no puede donar? Puede donar gente de entre los 18 hasta los 60 años. 18 a 60, ya. Exactamente, que porten su cédula de identidad y en su defecto la licencia de conducir. También es un requisito que hayan comido en la mañana. Es bueno que hayan comido. Claro, tienen que comer. Es distinto a cuando uno se va a hacer exámenes de sangre que le sacan dos o tres tubitos y que le piden un ayuno porque esa sangre se estudia para otras cosas. Ahora, para la donación de sangre, que es un proceso en el que se sacan 450 ml en un tiempo no mayor a 15 minutos, menor a eso, es necesario que la gente haya comido, sobre todo cuando son donantes que van por primera vez. Ya, para saber. Pero, ¿qué beneficios tiene, si es que tiene para la salud, el donar sangre o este otro? Tiene beneficios. Tiene beneficios que son disminuir las probabilidades de padecer un ataque al corazón. Ah, lo disminuye. Disminuye las probabilidades de padecer un ataque al corazón. Ahora, también favorece el recambio sanguíneo. Sin embargo, el recambio se hace a diario. Todos los días nuestro cuerpo retira las células que son más viejas, entre comillas, recicla lo que se pueda de ellas y produce nuevas células. Ahora, con la donación de sangre, favorece y acelera un poco el proceso. Algún malestar general o algún daño a nuestro cuerpo no se produce como tal. Así, hay muchos mitos entre la población, como, por ejemplo, que se acorta la vista. Es bien común escuchar eso cuando la gente va a donar sangre que dice eso, que es falso. O sea, no produce ningún daño ni mal a nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa a la gente que bebe alcohol, no sé, una vez cada dos días o una vez a la semana? ¿Se tiene un problema o no? Lo ideal es que no consuman alcohol las 12 horas previas a la donación de sangre. ¿12 horas previas? Exactamente. Alcohol ni drogas. Y a drogas me refiero, por ejemplo, específicamente a la marihuana, principalmente, ¿ya? Eso es principalmente. Ahora, por ejemplo, si una persona salió el fin de semana y va a donar el día lunes, ya no hay problema. Ya, o sea, después del carrete el día de fin de semana puede ir. Sí, sí, podría donar sangre, no hay problema. Ahora, el proceso de la donación de sangre parte con agendar la hora, como lo habíamos comentado. Luego, una vez que llegan al banco de sangre, se le hace el ingreso como tal por parte de la secretaria y pasa a una entrevista con el tecnólogo médico. Allí se le hace una serie de preguntas que son de carácter personal y también de carácter general, en donde se va a evaluar si es que efectivamente puede donar sangre, todo con fines de hacerlo más seguro para la gente que va a recibir la sangre y también seguridad para la persona que va a donar sangre. Pero hay gente que tiene VIH y otros que no saben, porque hay gente que no hace nunca un... Eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, nosotros en la entrevista tratamos de... Pesquisar. Pesquisar, hacer las preguntas lo más amigablemente posible y explicarle a las personas que están dentro de todas estas enfermedades que son de transmisión sexual, pero que también son de transmisión sanguínea, que van de la mano y que muchas veces una persona se puede infectar de una enfermedad y pasa un tiempo en que la enfermedad no se expresa aún, incluso hasta seis meses. Está latente una cosa. Claro, que está como en un periodo de latencia que puede llegar incluso hasta seis meses en que nosotros cuando estudiamos la sangre no logramos detectar y en esos casos podríamos contagiar a tres personas distintas con la donación de sangre. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, por eso es que siempre cuando la gente va a donar nosotros intentamos de que... le explicamos que es todo 100% confidencial y le explicamos la seriedad y la gravedad del asunto. Pero la pregunta dirán ahí, ¿por qué él podría haber tenido conductas de riesgo en ese tiempo? ¿Por qué van a pasar media espiola? Sí, justamente por eso, porque a veces son conductas que son ocasionales, entonces la gente no le toma el peso o dice, pero si ha pasado tanto tiempo. Ha pasado tres meses. Claro, tres meses y yo estoy sanito, pero no entienden que muchas veces las enfermedades no se expresan en un momento determinado, así como al otro día que yo voy a amanecer enfermo, sino que muchas veces requiere de tiempo, un par de meses incluso para expresarse y ahí es donde está el riesgo de contraer una enfermedad a través de la sangre. Sin embargo, con los estudios que tenemos, igual eso ha disminuido notablemente con el estudio que hacemos, el tamizaje de las enfermedades. Es muy, muy, muy poco probable contraer alguna enfermedad por una transfusión de sanguínea. Ya, pero de todas maneras, ¿se llama a los donantes a que sean altruistas de verdad? Altruistas de verdad, ¿por qué? Porque esas personas son las más seguras. ¿En qué sentido lo digo? Es mucho más segura la sangre de una persona que decide levantarse en la mañana e ir a donar sangre porque quiere hacerlo, porque quiere ayudar a una persona que está con la presión de tener un familiar o un amigo en el hospital y saber que tiene una deuda con él mismo de devolver esa sangre. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a veces el amigo le pidió y uno dice, ¿cómo voy a decir que no? Y tampoco puedo decir, ¿sabes? Es bien... Esta conducta media... Sí, es bien frecuente que la gente dice, escucha, si yo no puedo donar sangre hoy, mi amigo o mi familiar no va a recibir la sangre. Entonces tienen esa preocupación. Ahora, lo que les quiero comentar con respecto a eso a la gente es que no se preocupen. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la persona requiere sangre, lo más probable es que ya haya usado esa sangre. O sea, esta sangre que la gente, sus familiares van a devolver, la va a usar otra persona totalmente desconocida. Y si su familiar vuelve a requerir unidades para ser transfundidas, también las va a tener ahí, porque nosotros igual tenemos un stock en el laboratorio. O sea, no es que la donación que yo vaya a hacer para mi amigo, mi sangre va a ser directamente... Va a ser para él, directamente para él. Exactamente. Bueno, yo creo que... ¿Cómo nos comprometemos en Linares para que, no sé, la gente entre los 18 y los 60 años vaya a donar de forma altruista, sumar unos 10 más, 20 más, no sé cuánto? Sí, exactamente. Bueno, lo ideal sería por lo menos partir por unos 7, menos personas diarias. Ya se notaría un cambio grande en la donación, entre 7 a 10 personas, sería ideal. Yo sé que muchas veces la gente tiene un ritmo de vida bastante acelerado, pero con organización todo se puede. Claro, cada año, meses, un par de veces al año. Sí, uno se puede planificar bastante bien los tiempos y puede hacer muchas cosas. Así que, dentro de eso, y no le va a tomar más tiempo que media hora. Media hora, 35 minutos va a ser el tiempo completo desde que ingresa hasta que sale ya con la donación como tal. Claro, pero cuando sale, sale con la sensación que hizo algo altruista, dio su vida, dio sangre. Exactamente. Y, bueno, no va a ayudar solo a una persona, sino que va a ayudar a tres personas distintas. ¿Por qué? Porque la sangre, cuando a nosotros nos extraen estos 450 ml, se va a concepción. La sangre que nosotros estamos acá... Para los análisis correspondientes. Para los análisis correspondientes y para la separación de la sangre. Ah, ¿separación de la sangre? La separación de la sangre... La sangre tiene distintos componentes, que son los glóbulos rojos, plasma y las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo la necesidad de cada persona, se le va a transfundir uno u otra cosa. Ah, ¿no es la sangre así? No es la sangre completa. Ah, ya. Sí, entonces solo se va a transfundir lo que requiere la persona. ¿Qué quiere decir eso? Plaquetas, plasma. Plaquetas. Que de mi donación, una persona puede recibir mis glóbulos rojos, otra persona puede recibir mi plasma y otra persona puede recibir mis plaquetas. Entonces, vamos a ayudar a tres personas. Ah, que es genial esa parte. Sí, es genial y es un arma de doble filo también al decir que con estas enfermedades de transmisión sexuales que pueden estar ocultas, que así como yo puedo ayudar a tres personas, también puedo contagiar a tres personas. Sí, por ese es el problema. Por eso es que hay que ser responsable. Hay que ser responsable, exactamente. Eso puede ser niño o adulto. Puede ser un bebé que recién haya nacido, prematuro, puede ser una mujer embarazada o un adulto que padezca alguna enfermedad como tal que sus sistemas inmunes ya no son los sistemas inmunes que tiene una persona joven. A los 30 años, claro. Entonces, no tan solo con las enfermedades de transmisión sexual, sino que, por ejemplo, si yo estoy resfriado, que generalmente los resfrios comunes son por virus, también un virus va a afectar de forma distinta a una persona que tiene cáncer, a un niño que es prematuro o con alguna enfermedad de base. ¿Refriado se puede donar sangre? Refriado no. No se puede donar sangre. Lo ideal es que una vez que uno se haya curado el refriado, por decirlo de una forma, espere más o menos siete días, aconsejo yo, y se acerque a donar sangre. Siete días sintiéndose bien para poder donar sangre. Bueno, Sebastián, te agradezco mucho que hayas venido para acá a contarnos estas experiencias. Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes porque es ideal hacer difusión del problema que estamos teniendo hoy en día, de la necesidad que tenemos. Nos falta el grupo universal, y en este momento específicamente el ORH negativo, que es el donante universal, por decirlo de una forma que es la sangre más necesaria dentro de un banco de sangre, porque sabemos que cualquier persona puede recibir ese grupo sanguíneo. así que un llamado a la comunidad que se acerquen, no le va a demorar mayor tiempo, y con ello también va a ayudar a tres personas distintas, así que lo esperamos ahí en el banco de sangre, en el hospital de Linares. Bueno, le agradecemos mucho, tenemos una nota destacada.